muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube para lo largo todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajar regalos de cuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos esta fantástica linterna de alta potencia con todas estas características por tan sólo 9,99 vemos que tiene un precio de 24 99 y para conseguir ese precio tan sólo 10 euros en primer lugar tendremos que aplicar el cupón citó el 10 por ciento y a la hora de pagar introducir el cupón que tenemos en la descripción del vídeo vale para que de esa manera aplicando todos esos este cupón citó que tengo ya aquí se nos quedará por tan sólo 9,99 vale nos aplicarán un descuento de 15 euros cupones de abazón 250 y la producción aplicada 12,50 vale la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí margen izquierdo diferentes fotografías resto de características y especificaciones muchas y buenas valoraciones y cómo se puede comprar por ese precio tan bueno pues muy fácil hacer clic en el enlace la descripción del vídeo os lleva hasta aquí me daremos donde pone comprar ya otra mitad el pedido introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago acordados de poner el cupón citó y de coger está aquí y listo a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon por muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello la descripción del vídeo te dejo el enlazo un vídeo de amazon prime que el enlazo un vídeo de amazon prime student no te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de diciembre te olvides por completo los gastos y envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos o fartas adiós